Primer destino de Cabo Verde Buenas, buenas, soy Sil y él es Gwen y esta es nuestra vida navegando por el globo Quedamos enamorados de este lugar, precioso Viajamos a Vela desde hace 6 años y estamos cumpliendo nuestro sueño de dar la vuelta al mundo Suscribite y acompañanos a bordo Aquí comienza nuestra primera etapa del cruce oceánico Ahora les presentamos a quienes nos acompañaron Hola, soy Pablo Strubel Conocí de este viaje a través de un amigo viajero que le llegó por WhatsApp realmente la convocatoria la oportunidad de embarcarme en esta aventura Va a ser mi primer viaje en barco y ojalá sea el primero de muchos Esa es mi expectativa, ¿no? Disfrutar mucho de este viaje, aprender un montón para que luego siga navegando por el mundo con más seguridad y pasión Soy Ciar Marco Tegui Conocí el Sol de Mayo y este pedazo de viaje que vamos a hacer a través de un amigo que es como se conocen muchas cosas, ¿no? Por el boca a boca Y mi expectativa es experimentar algo novedoso para mí en navegados sobre un fin de semana y esto es algo completamente nuevo y me encanta probar cosas nuevas y espero aprender mucho y sobre todo disfrutar Yo soy Guillermo Conozco a Gwen y a Silvi desde antes de la pandemia nos fuimos siguiendo y bueno, se puede comentar que van a seguir cruces del Atlántico en el Sol de Mayo así que me invitaron y decidí venir aquí estoy esperando para hacer el primer tramo hasta Canarias y bueno, siempre mi sueño fue cruzar y me conformo con ir hasta Canarias más en mi novio Chicos, no les importa más nada que el chocolate este de pareciera Así nos preparábamos para cruzar el océano 12 melones, dice Haciendo cálculos de frutas, verduras, carnes, lácteos Mirá, está contactando con su chacra Son más sabrosos Ah, que tenga estos granulitos así En vez de así Guau, qué lindo saber esos detalles Hay que pesar los 12 kilos Frutas, tiwi Frutos secos Verduras, frutas Cuánta experiencia acá Bueno, acá estamos haciendo las compras de mi sector preferido Las frutas y verduras Bueno, acá estamos Estamos soltando amarras Hay que prender los pimentales adentro Hay que prender los pimentales adentro No, vamos a prenderlo en frente Y también en el panel, acá a la izquierda abajo Bueno, acá estamos Yéndonos de Forza Playa Soltamos amarras después de tantos días de preparativos Y vamos a empezar la aventura Rumbo a Canarias Primera pierna No, 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 no No, 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 no Bueno, acá el capitán está armando las guardias Vamos a ver Después ¿Qué horario me toca? Privilegios al cocinero y al patrón Ah, como no soy cocinera ni patrona No tengo privilegios Pero no hay problema Aquí tenemos a Guille Un patito con este Bien, tiene que quedar oscuro en plan ahí Tal cual, lo dicen acumulado Porque se está preparando para iniciar El momento de la pesca Ya me claveó a referencia Nooo Acá el capitán del momento Con orden Y por aquí tenemos nuestra cocinera designada Y por aquí tenemos nuestra cocinera Sí, súper bien, súper bien Un día espectacular, eh Espectacular Bueno, estuvo haciendo ejercicio acá adelante Por eso quedó eso de costado Un día Espectacular Por allá Hay un faro Y ahí en el fondo No se ve mucho Pero se ven edificios Todos edificios, 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 edificios Y ahí hay un faro Bueno, está intentando pescar Ah, pero que bien estás tomando mate Miren el español tomando mate El primero del día Que no necesariamente el último Que bien Pues que bien Ya sumamos 25 puntos Lo que va el del día Es el volador y el fin Vamos a ver Vamos a ver Y en el día Y en el día de la fecha Los chicos han pescado Tres Medua Así que tenemos cena para esta noche Está tardeciendo afuera Está tardeciendo afuera Este instrumental Ah, está bien Claro Tres a casa Aquí casi Los pescados tenemos Tres Y aquí Ah, el propio dedo Ay, amigos Que hermoso Selee Siempre fan de las guardias nocturnas Buenas noches, ¿cómo están? Acá son las dos y media de la mañana Me estoy tomando un tecito que me preparé recién calentito Estoy por comer un chocolatito Haciendo la bitácora Hace un rato vimos de Chines La noche viene muy tranquila Estamos rumbo 232 Estamos teniendo muy poquito viento Pero bueno, venimos bien Más o menos, por medio, cuatro nudos Quim, 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 quim Y Responsamos Número, sus camiones Para futuro cañones Bien, disparities … ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ahí está nuestra cocinera! ¡Arroz a la cocinera! ¡Arroz a la cocinera! ¡Bravo! Me siento muy honrado muy honrado por visitar estas tierras ¿Algo más? Estoy muy feliz Estás muy feliz por estar aquí Sí, sí Puedes tomar todo el alcohol que tú quieres Puedes tomar todo el servicio Cigarretas Buenos días Buenas tardes Bueno, acá estoy a mi guardia que siempre me traigo cobajas de naranja, limón y banana Estamos yendo a un promedio de 6 nudos La trepo está durmiendo porque anoche fue una noche intensa desde que salimos de Gibraltar pasando por el estrecho Así que la trepo está descansando y ahora estamos con una navegación más tranquila navegando en un promedio de 6 nudos por supuesto que no faltaron los azahíes con una navegación con una navegación con una navegación ¿Cómo están? Ambas Así que bueno, les mandamos besos Hace un rato hacía A ver A ver ahí Tira un cachito A ver Tira Tira hacia atrás Sí Pero algo muy liviano Sí, sí Sí, sí Sí, sí Es algo chiquito A ver A ver ¿Qué dicen que subimos al primer día? Un jurel Yo creo que es un jurel ¿Eres pala? Sí Un pala bebé Una vieja Una vieja ¿Asado de tira puede ser? No, no Tiene dientes Me cago en eso Tiene dientes Miren a quien tenemos aquí A Sil Preparando una rica empanada argentina Mientras Gwen achanta con la botella La más seca Miren, como tenemos viajeros españoles Que no les gusta el asado todo el rato Toda la carnita Pues estamos preparando una vegetariana Bastante bien salieron, ¿no? Estoy sorprendida ¿Podrían estar mejor? Podrían, pero bastante bien El Ébourg Empezamos a avistar A las Islas Canarias El Édol El Édol Lo subimos No, no, qué coño peliculero, claro, mira, mira, mira lo que sale aquí, esta roca saliendo aquí. Estoy súper tenso, esto es una gran responsabilidad. No, 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 qué coño peliculero, digamos elêtres al inicio de la mañana. Bueno, camino a tomar algo para el aeropuerto y retornando, bajando el sol de mayo, lindo hogar, tiene una hermosa tripulación, el capi con el ritmo, ya punto boludo. Nada para enfrentar la vida. No, punto al mayor, a la mitad de mi lugar. Ja, ¿eh? La ciudad de enero, el que decía mi amigo, no me acuerdo el nombre, tiene...